Hoy es Jueves del Recuerdo Jueves del TVT Yo soy complaciente Quien me pida un TVT o quien me pida una información Yo la investigo y la coloco En este caso, ¿quién te lo pide? Mi público me dijo Yelida es una mala agradecida Muestra Cuando una figura dice Mi público me lo pidió nadie Nadie le pidió nada Y cuando dice Decidí miles de mensajes Nadie Dije que fue el productor del programa Ah, pero el productor eres tú Eso es Alexandra Nadie Ok, eso como creo que va a ser el mejor TVT Lo dejamos para el final de tres Vamos con la boda de Jaylin Yo te extrañaré Te lo por seguro Esa es la del acta de la boda Esa es la segunda central electoral Yo licenciado Luis Guillermo Gómez B ¿Cuándo fue eso? Bueno, según lo que veo por ahí A los diez días del mes de junio Ok, saquemos cuenta Junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero Febrero No duraron ni ocho meses Menos diez días Siete meses Siete meses Pues es más largo el embarazo De un elefante, viejo El elefante dura como tres años preñado Bueno, yo le puse eso a ese matrimonio Pero tú vas a poner TVT de la boda, no de lata Mira, ahí está Contraídos los diez días del mes de junio Entre los señores Emanuel Gassmey Santiago Paz Y Jorgina Guillermo Díaz Ah, por eso que él transmite tanta paz Los testigos fueron Santiago Matías García A los foques Y José Enrique Martínez Uceta Soy el director del equipo de seguridad ¿Por qué no lo pusieron a los foques ahí? Porque él no se llama Martínez era también No, relaj Son los nombres de pilas que pusieron No los apodos Para mí que Santiago y Martínez van pasando por ahí Yo te extrañaré Tengo por seguro Yo no llore Esto fue antes Ellos se casaron viernes Esto fue el jueves Dicen que esto es Tienen la foto del Yes De la división de ¿Cómo se llama? De bienes Por eso que ella tiene esa cara No, hay una foto donde ella hace Yes Te la tengo también Ahí está, mira Ella estaba preciosa ese día Hermosa, hermosa Le queda bien Ella le queda bien esa mano Ahí está, Yes Yes Lo logré Y él le dice ¿Cómo se llama el corazón? ¿Tú crees que lo lograste? Dice él del otro lado Y mira que Jailin se veía feliz Estaba feliz Porque no lo conocía Mira, a pocas mujeres le quedan mal Él le queda bien en esa manga Y a ella le queda muy bien en esa manga Además que tenía Qué buenas te estás poniendo, mi niña Este es el de la Yes El de la Yes Ay, Dios mío Eso fue en Casa de Santiago, miren Cositos del bebé Que tú buscabas en la Casa de Santiago Te metiste al medio Que tú buscabas en la Casa de Santiago Yo te extrañaré Es que no es papi Por seguro Ay, ya, ya Lo del beso ya Ya se me hace todo Ay, mira el anillo ¿Y los dientes? ¿Cómo cuánto puede estar esa roca? Habla la experta en... Yo, a mí nunca me han dado una roca Un dinero Un dinero Tiene que ser cariño Me confundo con los dientes de él y las rocas 50 mil dólares el anillo ¿Quién sabe? No, un poquito más Yo ni reloj uso Yo ni reloj uso Es un diamante como amarilloso, ¿no? Tiene como un tono amarilloso Ay, Dios mío ¿Y los dientes cuánto le costaron? A mí me da pena Yo creo que salieron baratos Porque se ven bastante artificiales Mira esa roca, por Dios Esa costa más de los 50 mil dólares ¿Y tú crees que esa roca la conserve? Se conserva, tú maldita Sí, claro Bueno, ¿cómo que tú dices? Yo de ella cojo ese anillo y lo vendo Sí, ella vende todo lo que tiene Esa muchacha tiene una millonada No, mi amor, porque las joyas te dan el tato Ahora hay que ver si te apaga completa Ay, no, no, no Ay, mira, ay, no Y a ver Y a nombre de quién están los certificados también Ay, ahora que estamos viendo esos TVT Pienso Ay, mira, Carolina El nombre de Karol G Nunca se lo quitó Ya, pero esa foto es un descaro, mi hija ¿Quién metió la foto ahí? ¿Quién es el productor del programa? Yo Ah, ok Nunca se lo quitó Hasta el sol de hoy Y ella tampoco Nunca se quitó en mano Ay Pero él sí se quitó la cara de ella De atrás ¿Te acuerdas que él se hizo un tatuaje Donde se puso la cara de ella Que parecía la chilindrina atrás Dándose lengua Exacto Él se lo quitó Pero el de adelante no Ay, Dios mío Ok Seguimos entonces Nuestro Jueves de Recuerdo Jueves de TVT Hay un videíto muy especial De cuando Yailin junto a su hermana Mi artista Mami Kim Eran jovencitas Y estaban jugando el juego De las preguntas preguntadas De Deculado Récord Ajá ¿Y con quién ella tenía amor ahí? No lo sé Según el video podemos saber La longevidad Bueno, seguro Que no estaba contigo ¿Quién es la más sensible? ¿Quién se enamora más fácil? ¿Quién es más probable Que la arresten? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién es la más organizada? ¿Quién podría quedar embarazada primero? ¿Quién tiene mejores calificaciones? ¿Quién es más floja? ¿Quién es más capaz de ser infiel? ¿Quién canta mejor? Y por último ¿Quién hace más el ridículo? ¿Quién es la más sensible? ¿Quién se enamora más fácil? ¿Quién es más probable Que la arresten? ¿Quién se va a casar primero? Ya va, acá hay aviso ¿Quién se va a casar primero? Mami Kim No, se casó primero Yailin Bueno, perfecto Pero la relación de Mami Kim Todavía sigue vigente Pero cuál Porque desde que Yailin se casó Ella ha tenido varias relaciones Sí, eran bien bonitas La verdad que son unas muchachas Hermosas de rostro Según las imágenes Ese video es de los tiempos De cuando ella pegó ¿Quién me atraca a mí con Haraga Kiko? Luego de que ella hizo el close-up Que fue el tema que le dio el close-up De bailarina, artista urbana Más o menos Antes de la pandemia Sí, mucho antes de la pandemia Claro que sí Estaba fuerte Se veía bien Mami Kim no ha cambiado tanto No, ambas Y que ambas están muy operadas de cuerpo Pero uno se da cuenta entonces Que no se han Parecen dos niñitas Bueno, si le tapamos el tatuaje en la barriga Parecen dos niñitas Vamos entonces con TVT Lo tenemos en pantalla Bueno, ¿por qué tú haces eso? Tú sí eres cruel, loco, escalado ¿Sabes para qué eso? Para demostrarle que Ella puede tener al hombre que quiera Ya tuvo a DJ Sammy ¿Te imaginas que Jailin vuelva con Sammy? Ahí sí me caigo mal No, Sammy está feliz con la Rose Sammy está comprometido con la Rose Y embarazado Que no es lo mismo ni es igual ¿Y la Rose está embarazada? Yo no he dicho eso Yo creo que sí Él estaba aburrido de ella Pero dicen las malas lenguas Ese fue el día del último show En Mr. Greer Ajá Pero se supone No digo yo está aburrido Porque en medio de la entrevista De él en Aloe Foc Que fue que le mandan el baúl de flores Mira, mira, mira Con la perversa Ella hicieron un video aún odiándose ¿Te acuerdas? Claro Esa es la canción con Sayo No, pero ella estaba bonita Esa es la canción de Natalie Mira Y con el marido de la perversa también Ah, sí, verdad Hay que rumores Que Jomel la dobló, sí Por eso ya era Rumores no No, no Yo no estaba ahí Y Jomel puso eso Así que te amo Que sí Hay rumores que yo estaba en la dobló Rumores no, mi amor Tú como que naciste ayer Y te la farándula hoy Sí Eso se hizo público Hay un video donde él le mide el aceite Yo no sé que yo no estaba ahí Sí Te lo juro Ay, el nombre del aceite Sí Ay, yo no estaba ahí Ella se puso mala un día Y el DJ Samir la cuidó bastante Sí Ay, pues se puso la chapa Ah, esa foto Fue cuando Jane también El día anterior Se hizo una foto ahí mismo Con la misma peluja Ah, que estaba en un echabaineo también Ah A ver, pero Aquí cuando empezó con Anuel No, ya ellos tenían un tiempecito Y había una sesión de fotos No sé En People en Española Recuerdo como Ay, yo recuerdo esa como ahora También era el día de la boda Ah, no, eso era el día de la boda No, muchachos Esto fue un punto de montaje Lo que pasa es que como ella se casó tan sencilla Todos queríamos verla Vestida de blanca Y mira, lo moyeron No me digas que solo hiciste tú ese montaje Me lo mandaron Ah, ok La primera chuleíta en Alofoque Cuando entonces confirmaron que sí estaba majando Con DJ Samir Y Noao también Majao, majao Mira, tenía el auténtico cuerpo Estaba bella La verdad es que ella tiene un cuerpazo Ella hacía bonita pareja con Sammy también Hacía muy bonita pareja también Pero no me gusta la de la ruta Pregunta de rigor Uno, dos, tres ¿Quién la maquilló? Jalín, mi amor El mundo continúa Esta es parte de tu pasado Estás viviendo un presente Debiste poner la primera vez que fue a la dulce Que Sammy la llevó A comprarle los tenis Yo no tengo eso Claro, tú lo pusiste una vez Ah, en video Cierto, hija Ay, yo te lo pongo el jueves que viene Ahora vamos contigo, Yelida ¿Con quién? Jalín Con Yelida no Con Yelida Dijiste que te ha costado quitarte el lastre de los dueños del circo Porque la gente te odiaba porque trabajaba aquí Y ahora te aman porque trabajas en Sin Filtro Que se hace lo mismo, eh Allá ya nos habla, mi amor Ah, bueno, no puedo creerlo Robert Sánchez le baja el micrófono a todos cuando quieren brillar más que él No relaja, eh Ah, mi amor Hey, no, Robert es brillante Lúcido, brillante Eh, para ver, con video o foto primero Video Ustedes quieren ver como Yelida entró aquí a los dueños del circo ¿Cómo? Hace como 15 años Tíralo Tíralo Cuenta con una mujer bien plantada Ella es la instrucción de la bachata Y ahora vamos a disfrutar De su más reciente video De mano de nuestro amigo Eriko Zapata Ustedes continúen a ella Y hay muchísimo más Que sin unismo latino Hola, yo soy Yelida Mejilla Continúa con el mejor Mister Dj1 Dame Sígala Castigador Sígala Castigador Diga conmigo Te equivocaste Y ahora te decía, Yelida Quiero que bajar los coches No, no, no No, no, no Para lanzar Para mucho Yelida Cuenta con una mujer bien plantada Así agarré yo, Yelida Pero no con hoches Pero no, está bien Pero tiene un cuerpazo La cara Ya no consiguió el puesto ¿Y cómo diablo lo iba a conseguir? ¿Tú no viste? Se me hagan tu carácula Aparte de lo del baile y el casting Castígalo Ella es una mujer hermosa Castígalo Es una mujer hermosa Pero se veía la olla Pero, pero Bueno, pero que todo Yo entre en olla Aquí estoy en olla Sigo en olla Y vivo la olla Mira, Sandra Es el mismo ejemplo No tiene un año aquí Lleva como 19 operaciones Tiene visa Tiene intercambio Tiene comercial O sea, que yo tengo esperanza Después del año y pico Que yo puedo cambiar Y buca Andale Lapito dijo el otro día Esta es la que más ventaja La ha sacado este programa Miren Fotos de Yelida Por favor Porque vamos Ay, mira Pero Yelida La primera sesión De fotos sexy de Yelida Yo se la recomendé Pero Dios Yelida Se nota que fuiste tú Mira, mira Mira eso Mira eso Parece una difunta De los años 90 Castígalo Castígalo La foto del Lisein Fue que me gustó ¿Quién la peinó? ¿Y tiene cariña Nama en los dos dientes? Mira que en esa época Ya existían las pelucas Diablo Dije cariña En los dos dientes de adelante Oye, Verónica Castígalo Ahí se parece A Troncha Toro No, preciosa Mira ahí con Tamara Las dos parecen el diablo No, pero yo no ¿Esa Yelida? Sí Y Tamara No, 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 no Y Tamara Mira, parece Allí en que sale ¿Quién las peinó a las dos? No, ¿quién la peinó? ¿Quién la maquilló? ¿Quién la parió a las dos? Ay, no, no, no Ay, no Ups Pero espérate Tiene buen cuerpo ¿Quién la maquilló a las dos? ¿Cuál es el diablo? Se va a tener un cuerpazo Sí, no, sí, sí Siempre, siempre, siempre Mira, castígalo Castígalo Ya, esa foto Era como el Marta la tapizada Ahora mira Como salió de aquí ¿Ustedes están viendo La diferencia? Una mega mami Una mega mami El casa tiburones Sí La pececita Ah, una muñeca Hermosa, hermosa Una dama Carta cabal Y eso en personas Que ya le da impunidad Te refiné Sí, porque yo la vi allá Y bueno, estaba maquillada Se veía muy bien maquillada Entonces, una muchacha Que yo puse Con dolores de parto Sin epidural Ay, mi amor Te pusieron tu epidural Mira, mi amor Mira eso Mira qué bonita la de Esa es vieja, ¿verdad? Vieja, pero no tan vieja Hace como un año y medio Más o menos Tú eres loco No, eso es más viejo Mira qué bonita Pero, ¿desde cuándo Se usan las pelucas? Ah, mi amor Espérate La gente calva Tiene que usarla Desde que no tiene pelo El diablo No, porque tú sabes Que esa tendencia es ahora Que más o menos se usa No, tendencia no Si usted no tiene cabello Te busca la forma Diablo Yo tengo hasta una lágrima En el ojo La verdad es que El progreso El progreso es heavy Te lo digo yo Te lo digo Ahora, yo veo mis fotos De antes Y yo digo Es En el grupo Hay una foto tuya Para discutirlo El próximo huevo Vamos a traerla de Verón Gracias por ver el video